Saludos amigos de la República Escarlata, yo soy Priscila Tejeda y estaré compartiendo con ustedes durante toda esta temporada centenario. Les traeré muchos datos interesantes que a ustedes como fanáticos de Los Leones les van a interesar. Pero, ¿sabían ustedes en qué año se fundó el equipo de Los Leones del Escogido? Si quieres saber más, acompáñame. El 17 de febrero de 1921 es la fecha marcada en la historia como el nacimiento de Los Leones del Escogido. Nuestro equipo nace producto de la unión de los principales subadores de los equipos San Carlos, Delco Light y Los Muchachos, creando un formidable conjunto. Entre sus fundadores se encontraban los destacados deportistas Don Luis Alfau, Carlos Manuel Pilindo Bonetti, Gilberto Pellerano, Federico Nina, Kiko Caro, José Sanz y Domingo Sánchez. Don Rafael Esteva fue el primer presidente de la organización. El hito más importante durante los primeros años de fundación del equipo fue el de convertirse en el primer campeón profesional del país en el año 1922. En ese año, el torneo se celebró en el hipódromo La Primavera de esta ciudad capital y el conjunto ganó 13 de 19 partidos disputados. La temporada de 1955-56 se comienza a jugar la Liga en invierno bajo luces en el Estadio Presidente Trujillo, conocido hoy como el Estadio Quisqueya Juan Marichal y fue ganado por Los Leones del Escogido, liderados por el dominicano Osvaldo Virgil y los estadounidenses Willie Kirkland, Willie McCovey, Charles Neal y el lanzador Jim Hughes. Así inicia la historia de este gran equipo. Si quieres saber más información acerca de Los Leones del Escogido, te invito a que mantengas la sintonía con esta República Escarlata. Yo soy Priscila Tejeda y me despido de ustedes. Hasta la próxima.